Tenemos que hacer lamentablemente un paréntesis a esta hora de información de último minuto directamente en el Ministerio Público. Nos conectamos en vivo. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde la sede principal del Ministerio Público, donde el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela tiene importantes anuncios al país. Escuchemos. Buenas tardes. Tengan todos ustedes con el debido respeto. Nos quitamos a un obligatorio tapabocas para, en un alcance de nuestras declaraciones del pasado día miércoles y con toda la responsabilidad que tenemos que asumir ante el país en el derecho humano de comunicar, particularmente en un caso que ha conmocionado la opinión pública nacional e internacional, vinculado de manera directa con la desaparición y el asesinato en contra del profesor Carlos Lanz. Hoy vamos a dar algunos avances muy importantes sobre las investigaciones, los hallazgos que hemos tenido desde el Ministerio Público, apoyado por los órganos auxiliares de justicia, para ahondar aún más en la, vamos a decirlo así, en el avance progresivo, que yo diría, siempre lo he dicho, que han sido fases de la investigación, y destaco que aún continúan, tan así continúan, que de 13 detenidos que teníamos el día miércoles pasado, la cifra hoy se eleva a 15, producto de estas pesquisas, producto de todo lo que el Ministerio Público ha venido indagando, particularmente a partir de las entrevistas, de las pesquisas, de las inspecciones, de los exámenes, obviamente vinculados a todo lo que implica el aparataje técnico forense que hemos desarrollado. Y en tal sentido, queremos hacer un muy breve recuento, que es muy importante, de lo ocurrido en este caso. Yo quiero recordar que a la fecha ya, a la fecha, el día de hoy, nos hemos aproximado a unas 300 diligencias y experticias que se inician, obviamente, el mismo día de Lamentable Hecho, el 8 de agosto del año 2020. Lo primero que debo destacar, y ustedes verán en un post que voy a mostrarle, un capture, lo primero que hicimos fue entrevistar al grupo familiar y a todos los allegados del profesor Carlos Lanz, sus vecinos, equipos de trabajo, amigos, etc. A partir de ahí, y a la fecha aún, se hacen experticias forenses, inspecciones técnicas. Y vuelvo y lo voy a repetir, tal como lo hicimos desde la primera rueda de prensa en agosto del año 2020. Nunca hubo una acción de carácter violento, armado, dentro o fuera de la vivienda del profesor Carlos Lanz. Todo lo contrario, podemos reafirmar, casi dos años después, que su desaparición fue, aparte de voluntaria, fue totalmente pacífica, sin ningún rastro de hecho violento o de agresión. Debo destacar igualmente que, desde aquel momento y a la fecha, hemos continuado con los análisis de telefonía, tanto el teléfono de Lanz como el de todos sus allegados. Movimientos migratorios para verificar que Lanz no hubiese salido del país o algún allegado. Igualmente se solicitó una alerta amarilla para que se supiera en el mundo que se estaba en la búsqueda de Carlos Lanz. Y que se alertara de su presencia en otro país. Igualmente se analizaron las cámaras de seguridad, se realizaron recorridos con drones buscando su cuerpo, se revisaron perfiles financieros de todos sus allegados, se extrajo información de discos duros y otros dispositivos, se realizaron pruebas y experticias que nos dieran algunas claves que han guiado una gran parte de esta investigación. Me estoy refiriendo a pruebas como las de polígrafo, experticias psiquiátricas, tanto del entorno familiar como de sus allegados. Estas pruebas siempre nos dieron, desde el primer momento, que el entorno cercano de Carlos Lanz mentía. Y ocultado información, de hecho, hoy verán en el avance de esta rueda de prensa, cuando presentemos una prueba clave, cómo esto que siempre dijimos terminó siendo verdad. La mentira, el ocultar información, el desviar la atención de la investigación para, obviamente, dinamitarla. En tal sentido, debo confesar en lo personal, que siempre percibimos, luego que hacíamos las reuniones con los fiscales, con los órganos auxiliares, para repasar las líneas de investigación, siempre aparecía la figura de la señora Mayi Kumare como vinculada de manera directa a este hecho. ¿Por qué? Bueno, los psiquiatras que pertenecen a la unidad técnico-científica del Ministerio Público, nos informaron siempre que en las entrevistas ella mentía. Su coartada siempre resultó dudosa. Recordemos que Kumare afirmó que salió de su casa a las ocho y media de la mañana y que dejó a Carlos Lanz durmiendo. Ya hay una primera gran mentira. ¿Por qué? Porque todas las entrevistas que hemos hecho, incluso nosotros personalmente, revelaban que Carlos Lanz se levantaba y sufría, digamos, de dificultades para dormir a las cinco y media de la madrugada. Ya le estaba activo haciendo todas las cosas de rigor cotidiana. Ella siempre decía que salió de la casa y dejó a Carlos Lanz durmiendo, siendo las ocho y media. Incluso que le deja un desayuno, lo describía que era una arepa rellena de perico, de queso, etcétera, con un café. La doméstica nos revela que ella nunca le hacía comida, ni café, ni lo atendía. Todo lo contrario, lo ovejaba, lo humillaba, lo agredía. Igualmente, quiero agregar a esto que hay un lapso entre las ocho y media y las nueve y media donde Mayi Kumara no explica qué hizo en ese lapso de tiempo. Qué es el lapso de tiempo exacto donde Carlos Lanz desaparece. Incluso nosotros, aparte de Tito Viloria, según Glenn Castellano revela, es quien lo saca de la casa. En posteriores entrevistas con el propio Glenn Castellano, él no deja de dudar que en esa salida, para darle más confianza a Carlos Lanz, pudo haber participado también en el traslado del vehículo hacia la entrega a los sicarios, la propia Mayi Kumara. Por eso nunca explica qué hacía ella entre las ocho y media y las nueve y media, hora exacta en que, hasta ahora las pesquisas nos revela, desaparece Carlos Lanz. Entonces, inventa que se va al INSE Maracay a hacer un operativo de limpieza, pero un operativo de limpieza en plena pandemia, en plena cuarentena radical. No tenía sentido, no tenía lógica. Pero bueno, lo inventó como coartada para justificar, primero, el por qué sale de su casa y por qué se queda hasta las cinco y media, seis de la tarde, para luego, ya casi la noche, referir que él había desaparecido colocando la denuncia en el 6PC Maracay. Quiero destacar que ese operativo de limpieza fue desmentido por el presidente del INSE, es decir, él no pidió de que desalojasen la sede del INSE Maracay el día sábado y que hiciesen ese operativo. Pudo haber estado planificado para otro día, pero eso del día sábado, 8 de agosto, no estaba informado ni en los planes de, vamos a decir, coordinación con el INSE nacional. Un detalle interesante es que siempre Carlos Lanz informaba como mecanismo de seguridad con quién iba a salir y a qué hora, pero en este caso, todas las entrevistas que hace Mayi Kumara revelan que nunca, y por primera vez, según ella dice, en su convivencia de 30 años, esta vez no lo hizo. Obviamente, es la coartada para ella encubrir su participación en el hecho, decir que por primera vez, o sea, si en 30 años no lo hacía, ¿por qué ese día fue que ocultó su salida? ¿Y a dónde iba? ¿Y con quién salía? Porque de alguna manera ella estaba vinculada en el hecho. Se recabó un video en el que se ve a Kumara saliendo a su casa a las 9 y media de la mañana, quedando en evidencia una disparidad de horarios, la cual nunca pudo explicar. Todo este trabajo técnico-científico nos permitió descartar una tesis que luego se pretendió imponer, que era la de que Carlos Blanc había sido secuestrado por fuerzas de inteligencia extranjera y que incluso luego, posteriormente, había sido entregado a paramilitares colombianos, lo que finalmente derivó en la última tesis o coartada que Mayi Kumara decía, que había sido el Estado venezolano por la vía de un secuestro político, desaparición forzada, etc. Son dos años manteniendo esa tesis que la realidad terminó rebatiéndola. En tal sentido, quiero destacar que en esa primera etapa de investigación, Mayi Kumara funda y crea el Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz. Cuando lo crea, junto a Tito Viloria y Zayda Suárez, según revela Glenn Castellano, la primera reunión la hacen en San Mateo, Estado de Aragua. Y vean ustedes, desde allí yo voy a hablar aquí claramente. Como vocera principalísima de ese comité, ¿quién era la vocera principalísima? Mayi Kumara, es la que aparece en las entrevistas, es la que aparece tuiteando. Ella muestra, fíjense ustedes, ellos muestran un mensaje, yo quiero que también las pantallas lo copien, aquí está este mensaje, en donde atacan de manera directa al Ministerio Público. Voy a leer el mensaje, un poco para, pienso yo, intentar chantajear o extorsionar al Ministerio Público. Dice, Comité de Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, trato indigno a la familia de Carlos Lanz, recibieron al inicio de las averiguaciones un trato indignante y respetuoso por parte de funcionarios del Ministerio Público y del 6CPC, presión, ofensas, improperios y acoso psicológico. Ustedes creen, los que me están viendo, periodistas, presentes, opinión pública, nacional, que un mensaje de este tipo se lanza de forma casual. No, eso tenía un objetivo. Y esto, este tipo de mensaje que se repitió en Eves, imagínense, atacar a quien lidera la acción penal, que es el Ministerio Público, y al órgano auxiliar que lo va acompañando, que es el 6CPC, eso tenía un objetivo, cuál, buscar inhibir la atención de las investigaciones en ese círculo familiar, se ve clarito. Cosa que nosotros no cedimos a ese intento de presión, de chantaje indebido, porque si nosotros estamos ante un hecho punible, gravísimo, tenemos la cualidad técnico-científica de investigar. Lo que allí dice es totalmente falso, incluso, ellos ya privados de libertad, han revelado el trato correcto, apegado a los derechos humanos, que tanto el Ministerio Público como las autoridades del Estado venezolano le han dado a todos ellos y a sus familiares. Pero obviamente esta era la propaganda que había que lanzar. Voy a mostrar otro mensaje dentro de esa misma línea. Mayi Kumara el día 8.8.2021. En este mensaje, ella agarra y dice, la incertidumbre llena de impotencia al presumir que quienes cometieron este crimen de lesa humanidad, favorecidos por la inoperancia, indiferencia y negligencia del Estado venezolano para resolver el caso, quedarán impunes. Vean ustedes, ¿no? Y etiqueta autoridades del Estado, ¿no? Todo eso tenía una intencionalidad clara. Tratar, repito, ya en esta fase en que ellos andaban de criminalizar al Estado venezolano, perturbar las investigaciones, desviarlas, cuestionarlas con un fin realmente inconfesable. Otro mensaje que quiero mostrar, donde aparece una foto de Carlos Lanz haciendo una práctica de tiro, puedo mostrarle acá, este mensaje, fíjense, va mucho más allá. Yo estoy haciendo, esto es parte de un vaciado, vamos a decirlo así, de redes sociales muy, muy selectivo. Dice el 8.8.2021 también, quien se llevó a Carlos Lanz sabe por qué y para qué lo hacía. El trabajo político y defensa de la patria que producía le molestaba a alguien. ¿Quién lo sabrá? Y también etiqueta a una serie de autoridades del Estado venezolano. El fin es obvio, era obvio. Oigan, yo estoy, repito, colocando apenas muy, pero muy selectivamente algunos representativos mensajes de la catarata, de la hemorragia de mensajes que durante dos años lanzó tanto Maya y Kumare como sus allegados políticos para, primero, criminalizar al Estado venezolano por la vía de señalar al Ministerio Público y a los órganos auxiliares como negligentes, inoperantes. ¿Por qué? Bueno, porque según ellas no nos plegábamos a la tesis de que había sido una desaparición forzada. Bueno, pero es que no había elementos y no los hay y no los habrá. De que efectivamente fue algo planeado desde el Estado venezolano para desaparecer más bien a alguien que era parte del proceso democrático de transformación que el Estado venezolano ha venido desarrollando a partir de la victoria del presidente Hugo Chávez en diciembre del año de 1998 y de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre del año de 1999. Y ya Carlos Lanz, con 74 años, al momento de su desaparición, calculen ustedes qué sentido pudiera tener el Estado venezolano de desaparecerlo cuando inclusive toda su actividad última, en la última década, estaba dedicada exclusivamente a talleres de formación, charlas, etcétera, apoyadas obviamente siempre por el Ejecutivo y por el Estado venezolano. Sin embargo, bueno, ya ven ustedes cómo era esa línea que se fue abriendo. ¿Para qué? Para desviar la atención, para obstaculizarla, para horadarla y causar daño a todo lo que hemos aquí desarrollado. Quiero igualmente referir, dicho esto, que a partir de aquí se abre una segunda fase de la investigación. A finales de abril de este año se da un reimpulso a la investigación. Se realiza una mesa técnica y se habilita una línea telefónica para recibir información sobre el caso. Nuevas pesquisas, nuevas entrevistas, realizadas durante los meses de mayo y junio, obviamente de este año, abril de este año 2022, fueron poco a poco cerrando el cerco sobre la investigación y la tesis original que siempre mantuvo el Ministerio Público y los órganos auxiliares que nos han acompañado. Que el círculo familiar, dirigido obviamente por Maggi Kumare, desviaba información, ocultaba información y de alguna manera la obstaculizaba con un fin de salvarse, tal vez ellos, de esa responsabilidad, particularmente Maggi Kumare y sus cómplices. En tal sentido, destaco que nosotros observamos dentro de esta tercera, segunda fase de investigación el cambio de residencia de la doméstica de la casa familiar. Eso fue relevante. Marjorie Acevedo fue ubicada a finales de junio en Menegrande, Estado Zulia, quien, luego de ser detenida y entrevistada, aportó nuevos elementos para la investigación que apuntaban a Maggi Kumare. Detalló la mala relación de Maggi con Carlos, las continuas peleas y agresiones de ella hacia él, así como la identificación de Glenn Castellano y Oliver Medina como pareja extramatrimoniales de Kumare, echando por tierra toda esa línea de opinión que durante dos años manifestaba de plena fidelidad y apoyo familiar, político, etcétera, hacia Carlos Lanz. Igualmente explicó que fue despedida y sacada de la casa una semana antes de la desaparición. Eso llama mucho la atención. Tras 20 años de trabajo para la familia, extrañamente, una semana antes en que desaparece Carlos Lanz el 8 de agosto, ella fue despedida. Y una semana después de la desaparición, Maggi Kumare va al lugar donde residía temporalmente la señora Marjorie Acevedo para quitarle la llave de la casa que aún conservaba. Obviamente que para el plan de Maggi Kumare salir de la doméstica y desaparecer rastros de ella era fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente a la hora de una investigación que apuntara hacia la doméstica ella podía revelar información que hoy ya se convierte en plena prueba. Que es todo lo que hemos venido informando a partir de la semana pasada. En tal sentido, quiero destacar que Darwin Zambrano, ex pareja de Alías Cajil y jatra del profesor Lanz, confirmó las relaciones tanto extramantrimoniales como los malos tratos de Maggi Kumare contra Carlos Lanz. Pero también revela Darwin Zambrano los negocios turbios, los negocios de corrupción que desde muchísimo tiempo, en todos los cargos que iba Maggi Kumare teniendo, en Alcaza, en la zona educativa, en el INSE, se llevaba a Tito Viloria y a su esposa, la esposa de Tito, con el objeto de convertirlo en su testaferro, en la persona que podía blanquearle y legitimarle capitales a ella. Como informamos entonces el pasado miércoles, este ciudadano admitió, en castellano, haber participado del asesinato, dándole un giro, digamos ya decisivo, a la investigación que habíamos iniciado en agosto del año 2022. Y es allí donde él, entrevistado por nosotros, los días, creo, si mal no me equivoco, el pasado sábado 2 de julio, creo que era el pasado sábado 2 de julio, y domingo 3 de julio, él decide confesar, ante la entrevista que le hicimos personalmente, junto con los fiscales nacionales designados, y en presencia de comisarios, órganos auxiliares de justicia, él decide delatar, revelar información sumamente importante, y yo quiero allí, aquí hacer un paréntesis, ¿no? Vean lo importante que significa, en este aspecto, la delación como prueba, porque hay gente que ahora, a partir de las revelaciones que nosotros hemos hecho, siendo ignorantes del derecho, ignorantes supinos, diría uno, porque pudiendo averiguar, investigar sobre el derecho, no lo hacen, teniendo la cualidad de poder hacerlo, incluso siendo hasta profesionales, opinan sin conocer, sin tener ningún tipo de experticia, estudios en la teoría del delito, de la criminalística, del derecho penal, etcétera, se han convertido en opinadores, y han fallado, definitivamente, porque, ¿quién no sabe que la delación, como prueba, es decisiva? Bueno, yo quiero citar, concretamente, que Glenn Castellano, se acogió a la figura de la delación, que está establecida, en el artículo 40, del código orgánico procesal, penal, para los delitos, de delincuencia organizada, o de criminalidad violenta, y tiene total valor probatorio, tanto para el informante, en cuanto a su participación, en la comisión del hecho punible, como para las terceras, personas, igualmente, quien se acoge, a este supuesto especial, previsto en el COP, lo hace, para colaborar eficazmente, con la investigación, para aportar información esencial, que evite que continúe, el delito, o se realicen, otros actos, para ayudar a esclarecer, el hecho investigado, u otros conexos, o para proporcionar, información útil, que pruebe, la participación, de otros imputados, o imputadas, a cambio, de la delación, el delator, obtiene, una rebaja, de la pena, aplicable, cuando hayan sido, satisfechas, las expectativas, cualquier persona, que diga, que una delación, no tiene valor jurídico, demuestra, no sólo, un profundo desconocimiento, de la legislación, venezolana, y del derecho penal, si yo también diría, de un profundo desprecio, a lo que significa, esta carrera, tan compleja, y tan difícil, en tal sentido, a solicitud, del ministerio público, el jueves 7 de julio, apenas hace unos días, se realizó, la audiencia, de delación, de Glenn Castellano, ante el tribunal, cuarto, de delitos, vinculados a terrorismo, y bandas criminales, constituyéndose, en medio probatorio, de alto valor, para el esclarecimiento, del caso, en esa audiencia, Glenn Castellano, fue imputado, yo tengo que recordar, de manera, directa aquí, y clara, que Glenn Castellano, ratificó, que, fue contactado, tres meses antes, por Maggi Cumare, para desaparecer, a Carlos Lanz, que recibió, un pago, de 8 mil dólares, para contratar, a los sicarios, que ejecutarían, al secuestro, y al asesinato, que la persona, fue asesorado, y su cuerpo, desaparecido, según todo lo que, incluso en el tribunal, oigan bien, no es que lo dijo, en el video, no es que lo dijo, en la audiencia, de delación, que he mencionado, sino que, efectivamente, frente al juez, y a los fiscales, y a su defensa, lo ratificó, eso, no puede obviarse, ¿por qué? Porque, él, primero, como coautor, material, del hecho, de la desaparición, de Carlos Lanz, segundo, se convierte, en testigo, presencial, tercero, es un delator, por lo tanto, él no es que venía, caminando, y de pronto, vio que pasó algo, y es un testigo referencial, no, yo vi un carro que venía, y se me pareció a fulano, no, 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 él es coautor, material del hecho, él es partícipe, directo, ¿verdad? Y aparte de ello, ya lo dije, es delator, entonces, yo quisiera, que, nos vayamos ubicando, en lo que, nos importa, en este momento, porque la revelación, que vamos a mostrar, forma parte, de todo esto, que he ido, progresivamente, detallando, para mi opinión, hay elementos, criminalísticos, que dan, que certifican, el relato de Castellano, por ejemplo, el nivel del detalle, la coherencia, de los hechos narrados, las trazas telefónicas, que lo ubican, en los sitios, por él señalados, ese día, y a las horas mencionadas, la descripción, del móvil, del delito, según el cual, Kumare, estaba cansada, de las trabas, que, constantemente, le ponía a Carlos Lanz, aprovechándose, incluso ya, en su etapa, de mayor madurez, biológica, para, neutralizarlo, para abejarlo, y, por los negociados corruptos, que ella venía haciendo, en diversos cargos, el INSE, zona educativa, Alcasa, etcétera, el relato de Castellano, detalla, que mientras Kumare, estaba en el INSE, en la jornada, que ella misma organizó, como coartada, en la visita, supuestamente, para entregarle un libro, que ella le había pedido, imagínense aquí, detengámonos un segundo, un criminal, convicto y confeso, que ha atracado bancos, a mano armada, con fusiles, en Barcelona, Barcelona, y por lo cual, pagó, una condena, de tres años, de 1997, al año 2000, que luego, siguió, su trayectoria, criminal, que posteriormente, en el año 2010, por ser un, perteneciendo, a una banda, de robo, de vehículos, paga, una condena, de un año, en Tocorón, que entra y sale, de estaciones de policía, como si nada, lo convierte, o lo quiso convertir, Maye Kumara, en las entrevistas, en un bibliotecario, la Glenn Castellano, es un bibliotecario, ¿por qué? Porque ella dice, que constantemente, cuando quería un libro, él y que, lo llamaba, para que le llevara un libro, o sea, un libro sobre tal, sobre cual autor, esta vez, ella dice, que el libro era, se llamaba, el libro, el Sambo Andresote, El Cimarrón de Yaracuy, escrito por Marcial Rodríguez, ella se lo pidió, el día viernes, 7 de agosto, para que se lo entregase, el sábado 8 de agosto, eso no se lo cree nadie, el libro era la coartada, para, cumplido él, la macabra misión, de desaparecer a Carlos Lanz, llegar al INSE, de Maracay, Aragua, y decirle, he cumplido la misión, ya todo está listo, desapareció Carlos Lanz, Castellano afirmó, haber ido a entregar ese libro, cuyo título, y autor recordó, perfectamente, en la entrevista, que le hicimos, y que la propia Maggi Kumare, también revela, para tener una coartada, con testigo, y a la vez, dar parte, a Kumare, que el trabajo, encargado por él, por ella, ya lo había realizado, entonces, en el avance, de esta tercera fase, de investigación, al producirse, la delación de Castellano, como directo implicado, y coautor en el crimen, obviamente, ya estamos, en otra etapa, de la investigación, que es la actual, la que está en desarrollo, se realizaron, los allanamientos, de rigor, se procedió, a entrevistar, y detener a los implicados, por Castellano, con lo que se pudo confirmar, muchas, de sus afirmaciones, entre ellas, que el propio, Glenn Castellano, y Tito Viloria, eran proveedores, del INSE, y que pagaban, comisiones, del 20% a Kumare, por cada contrato, asignado, también se verificó, que las propiedades, de, atribuidas a Viloria, por Glenn Castellano, sí existían, y estaban, incluso, a nombre del propio, Tito Viloria, pero que, según dice Darwin, ex yerno, de la señora Kumare, él era, algo así, como el que, le colocaba, a las propiedades, ella su nombre, para, protegerle, esos bienes, se hallara la finca, y en ella, se encuentran lugares, y detallados, también, por Castellano, igual, tengo que añadir, que hemos podido confirmar, que Glenn Castellano, forma parte, del tren de Aragua, y, que lleva, y mantiene, una vida criminal, en tal sentido, la audiencia, de presentación, ya, dándose, entre los días, jueves y viernes, de la semana pasada, ocurre, el 8 de julio, una audiencia, colectiva, de 12, detenidos, allí, estos fueron, imputados, y debo recordar, que arrancó, el día viernes, y culminó, el día sábado, en horas de la madrugada, en esta audiencia, todos los implicados, estuvieron asistidos, por abogados, de la defensa pública, al no, designar abogados privados, y yo quiero destacar, algo, bien importante, luego, de la detención, e imputación, de la señora Mayi Kumare, ya ella, como imputada, le pide, a los fiscales, que, la interrogan, la entrevistan, que ella necesitaba, de manera urgente, hablar personalmente, conmigo, en mi condición, de fiscal general, de la república, a lo cual, yo accedí, obviamente, porque, siendo el fiscal general, de la república, la máxima autoridad, de esta institución, que lidera la acción penal, debo, colaborar, cooperar, de la, de, como el que más, para, el esclarecimiento, no solo, de un hecho punible, tan terrible como este, sino de cualquiera, sea, pequeño, mediano, o grande, porque, es nuestro deber, es el deber, del fiscal general, de la república, de la república, algunos, algunos, ígnaros, algunos, vamos a decir así, torpes, por vocación, pretenden, negarle, al fiscal general, de la república, la cualidad, de poder entrevistar, esto es algo insólito, jamás, visto y conocido, en la historia, del derecho, pero claro, porque están envidiosos, están molestos, les, 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 hierve la sangre, que un hecho como este, que querían convertirlo, ya en un escándalo internacional, se les haya caído, esa coartada, esa bandera, sectores realmente, enemigos del derecho, y de la patria, bien ubicado, pero, la realidad finalmente, es la que está, apareciendo, independientemente, como dije, que en el camino, estamos, obteniendo nuevas pesquisas, estamos obteniendo hallazgos, producto de esas pesquisas, perdón, y que, están concentradas ahorita, en que, en la detención, de los autores materiales del hecho, previamente contratados, por, este criminal, Glenn Castellano, tenemos algunos detenidos, es la realidad, vinculados a esa banda, porque es una banda, que opera en el estado de Aragua, y tenemos que, las pesquisas están ahorita, concentradas en el estado de Aragua, eso es verdad, eso se sabe, porque, bueno, Carlos Lández, aparece en Aragua, y vive en Aragua, Mayi Kumare, coautora, del hecho, vive en Aragua, sus cómplices, más directos, señalados por Glenn Castellano, todos viven en Aragua, el PRAN, y los sicarios, contactados por Glenn Castellano, viven en Aragua, por lo tanto, las pesquisas, tienen la lógica, la coherencia, técnico-científica, están concentradas en Aragua, yo me entrevisto con ella, a las 10 de la noche, del día sábado, este sábado, y, incluso hasta, las primeras horas, del día domingo, este pasado día domingo, y, ella misma, ante, la conversación, que sostuvimos, esos dos días, decidió, simplemente, ya, nosotros mostrándole, las contradicciones, los encubrimientos, la cronología, de cómo comenzó, todo esto, en donde, entorpeció, le mostramos, no menos de 30, tweets, que ella lanzó, desviando la atención, de la investigación, en función, de un hecho criminal, y que ella quiso, convertir a la fuerza, a través de andanada, de mensajes, ruedas de prensa, a locuciones, etcétera, en una, sí o sí, desaparición forzada, atribuible al Estado, ya cuando, no sé, nadie le creyó, que fue el Mossad israelí, imagínense ustedes, una gente de Tel Aviv, venirse a Maracay, a llevarse, como objetivo, un venezolano, la CIA, le decía yo, queriendo, rememorar un hecho, que no tiene nada, que ver con Carlos Lanz, por ejemplo, el secuestro, hecho en Sudán, en contra de Carlos, Isley Ramírez Sánchez, atribuible al Mossad israelí, a la CIA, en razón, de las acciones, que Ramírez Sánchez, realizó, en favor, de la causa palestina, o sea, es lo que a mí, se me, se me, por intuición, se me ocurre, decir, ¿no? Quisieron darle, un paralelo, a hechos, totalmente diferentes, y así fue, para no decir, que era, un crimen vinculado, al sector, más directo de él, es decir, su esposa, y sus allegados, obviamente, que esa, tesis, se desgastó rápidamente, y era más fácil, lanzarle la culpa, al Estado venezolano, un hecho, inmoral, desde todo punto de vista, porque tú, cuando dices algo así, tienes que mostrar indicios, pruebas, de que, alguien, una autoridad, en el Estado venezolano, ordenó hacer algo, como eso, por Dios, cosa que nunca, ha ocurrido, nosotros, recientemente, vean ustedes, el pasado, entre el sábado y domingo, se dio la audiencia, de presentación, de unos funcionarios, policiales, que lamentablemente, bajo tortura, y luego, acciones, propias, de lo que implica, la tortura, el trato cruel, inhumano, y degradante, violaron la integridad física, de un ciudadano, funcionario, del 6 CPC, detenido, en Apure, le ocasionaron la muerte, bueno, fueron imputados, estos dos funcionarios, del DGC, por haber cometido, ese hecho punible, y el propio DGC nos entregó, a los funcionarios, porque no tiene nada, que ocultar, como corresponde, ¿verdad? Si de manera individual, un funcionario, comete un delito, obviamente, que el Estado venezolano, actúa, y sus autoridades, entregan, a quien lo hizo, entonces, yo quiero, referir, y detenerme en eso, porque es bien interesante, porque es el desenlace, que nos va dando, la verdad, yo quiero destacar, que esto que hicimos, con ella, este sábado y domingo, esa jornada, la hicimos sábado 2 de julio, y la madrugada del 3 de julio, con Glenn Castellano, que nos reveló, yo quiero entonces, ahora, ir a lo que nos importa, como revelación, esta mañana de hoy, previamente, mostrarle, el video número 1, por favor, donde Glenn Castellano, hace una antesala, de lo que terminó siendo, la confesión, de Maggi Cumare, de ver si de ella, la coautora, intelectual, de este repudiable, y repugnable, crimen, por favor, veamos ese primer video, de Glenn Castellano, tres meses antes, de que sucedieran los hechos, del 8 de agosto, yo hablé con la esposa, donde me solicitan, le busqué, con la esposa, que es Maggi Cumare, que le busqué, dos sujetos, dos malandros, para, desaparecer, un ciudadano, un señor, ella no me da detalles, al momento, yo hablo con los muchachos, este, los cuales, uno tiene el apodo, el bombero, el otro Pedro, Pedro Vázquez Bol, se coordina, un dinero, en dólares, cinco mil dólares, los muchachos, ella, por la, el apoyo, que le presté, me da, tres mil, entre billetes, de cincuenta, y de cien dólares, ok, yo cargaba, un festiva, un fiesta, un forfiesta, balita, yo me regreso, a la calle, hago, como me pidió, Maggi Cumare, que llegara, al INSE, me voy, en el carrito, de mi compañera, un festiva rojo, detenido, llego al INSE, estoy coge un buen rato, y luego, me voy, salgo del INSE, del intercomunal, me dirijo, a mi casa, cambio vehículo, y me voy, hacia la, hacia el estado Cogedes. Bueno, muy bien, quien, en algún momento, pudiese, referir, que esto que, dijo, el en castellano, era un delirio, producto de una pesadilla, etcétera, bueno, perfecto, porque aquí, cada quien, se convierte, en un opinador, adrede, y, busca, generar, lo que considere, nosotros, nos toca, es, esto que estamos haciendo, bien delicado, donde no hemos, escatimado, durante estos, diez días últimos, con sus madrugadas, y sus amanecidas, estar, las 24 horas, atendiendo, este caso, como lo hicimos, desde el inicio, obviamente, el 8 de agosto, del año 2020, pero en esta etapa, procesal, con mucha más fuerza, que yo he calificado, la tercera fase, de la investigación, ¿por qué? por tener los elementos, que estamos mostrando, y que hemos mostrado, entre ellos, para los desconocedores, del derecho, vuelvo y lo repito, la potencia, y el poder, de la delación, de la confesión, en la legislación, venezolana, no solamente, sino en el mundo entero, eso hace plena prueba, eso tiene un, un peso increíble, y que, hoy, ya con, todo esto, que he mencionado, al nosotros confrontar, con pruebas, con, este, fotos, con experticias, telefónicas, en la entrevista, que sostuvimos, con Mayi Kumara, al, 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 referirle, todos los vacíos, informativos, que dio, las desviaciones, que hizo, y, las evidencias, inminentes, de la, de la acción, de Castellano, ella, finalmente, como dije, confesó, su participación, yo quiero, entonces, mostrarle a ustedes, un video, de tres minutos y medio, donde, la señora Mayi Kumare, confiesa, ser, la autora intelectual, de este, abominable, crimen, hoy, 10 de julio, del 2022, exactamente, a las 12.45, de la mañana, ante el ministerio, público, vengo, a declarar, mi situación, en relación, a la desaparición, de Carlos, Lama, efectivamente, tres meses, me contacto, con Glenn Castellano, Hernández, un delincuente, confeso, estuvo preso, en cárceles, como, Puente Ayala, y, Tocorón, pero, que además, mantiene, relación, con un grupo, un delictivo, y, le propuse, una acción, el cual, consistía, en desaparecer, a Carlos Lama, y, en castellano, me pide, un dinero, el cual, le entregué, y, posteriormente, el 8 de agosto, del 2020, nos vimos, aproximadamente, a las 10 y media, de la mañana, para el ratificarme, que, ya había, desarrollado la acción, utilizando como cuartada, la entrega, de un libro, paralelamente, nosotros creamos, el comité, de búsqueda, de Carlos Lama, búsqueda, y liberación, de Carlos Lama, como cuartada, para, hacer denuncia, involucrando, a la CIA, al Mossad, y al mismo Estado, sobre la desaparición, forzada, y secuestro político, pero, el discurso, poco a poco, se fue, desgastando, hasta llegar, un momento, que el Ministerio, público, de manera eficiente, reactiva, un conjunto, de acciones, que van depurando, un conjunto, de hipótesis, y se perfila, una mejor investigación, y comienza a hacernos, unos interrogatorios, con elementos, que no se habían hecho, hasta ese momento, lo cual, nos arroja, acciones, como por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan, a temorizar, porque sabemos, que nos íbamos a ver, descubiertos, efectivamente, así fue, y, el Ministerio, Público, me aprende, aprende a Glenn Castellano, y él, devela, todo, lo que se hizo, por lo tanto, yo asumo, la responsabilidad, de lo que me compete, Glenn Castellano, se encargará de decir, cómo lo hizo, quiero decir, que el Ministerio, Público, me ha garantizado, mis derechos humanos, a pesar de que, me detiene, me garantiza, mis derechos humanos, los míos, y lo de los míos, de mis hijas, de mi familia, nos los ha garantizado, hasta ahora, y se compromete, en seguir garantizando, además de darle protección, y respaldo, a mis hijas, y a mi familia, como tal, esa es mi responsabilidad, y la asumo, y con dispuesta, asumirla, ante un tribunal, ante un tribunal, como Estado de Derecho, y de Justicia, que prega, en nuestro país, a través del Ministerio Público, garante, de los derechos humanos, de la Ciudad de México, bueno, los que no, conocen de derecho, porque no quieren, o conociéndolo, quieren desviar la atención, de todo lo que hemos logrado, yo les voy a mostrar, esta, este manuscrito, con huellas dactilares, y firmado, por Mayi Cumare, por favor, si la cámara, lo muestra, y podemos verlo en pantalla, es bien importante esto, recordando, repito, recordando, repito, que la delación, como prueba, según el artículo 40, del código orgánico, procesal penal, tiene, total valor, probatorio, y allí tenemos, como, ese video, que acabo de mostrar al país, revela, posteriormente, esa misma madrugada, este, ella, hace la confesión, ante el Ministerio Público, y, al mediodía, de este pasado sábado, hace apenas unas 48 horas, ocurrió, la audiencia, de delación, tenemos algunas imágenes, de, de esa, llegada, de la ciudadana, Maye Cumare, a la audiencia, de delación, en Caracas, ocurría aquí, obviamente, en Caracas, ante el Tribunal Cuarto, de control, en donde, ella, voy a leer textualmente, refiere lo siguiente, yo, Maxio Orizol, Cumare, Sequera, titular, de la cédula, de identidad, 72, 17, 6, 6, 6, 3, en mi condición, de imputada, en la causa penal, 4, 4, C, T, guión, S, guión, 0, 38, guión, 2022, procedo a solicitar, al Ministerio Público, que realice, lo conducente, ante el Tribunal, de control, que lleva mi caso, la autorización, es para la aplicación, del principio, de oportunidad, previsto, en el artículo 40, del código orgánico, procesal penal, toda vez que, manifiesto, la voluntad, de someterme, a la delación, ya previamente, les había hablado, del impacto, de la importancia, de la potencia, que tiene este, este, vamos a decir así, esta atribución, establecida, en el artículo 40, de nuestro código orgánico, procesal penal, y ella, continúa diciendo, toda vez que, manifiesto, la voluntad, de someterme, a la delación, y así, aportar, el conocimiento, que tengo, sobre la desaparición, de Carlos Lanz, dicho esto, en el tribunal, se realizó, la audiencia, verdad, ante el tribunal, cuarto, de delitos, vinculados, a terrorismo, y bandas, criminales, en la cual, la ciudadana, Maxi, Orizol, Cumare, afirmó, haber contratado, a Glenn Castellano, algo que ya, habíamos nosotros, en su momento, referido, mostrado, en video, y que luego, él, en una audiencia, de delación, el pasado día, jueves, certificase, en tal sentido, como bien, le he venido narrando, ella allí, ante el juez, ante los fiscales, ante su defensor, relató, con algunas ampliaciones, lo que ya, hemos, observado, a través de este video, igualmente, quiero destacar, que son testimonios, que aparte, que hacen, pleno valor, probatorio, detalla, de alguna forma, su participación, en estos hechos, y que se suman, a los elementos, probatorios, que nosotros, hemos ido, mostrando, ve que ella allí, habla, y confirma, lo del libro, verdad, como coartada, y ahí lo dice, obviamente, quien podía, creer, que alguien, un día, como ese, de plena pandemia, de cuarentena radical, va a, no solo limpiar, una sede, cuando tenía que estar, más bien, en su casa, sino que le pide, a un criminal, a un atracador, de banco, a un miembro, del tren de Aragua, que de pronto, lo quiso convertir, en bibliotecario, en, no sé, en un gran lector, una persona, que, en su vida, pues, ha tenido, aflicción a la lectura, y vean las contradicciones, en la entrevista, que ella dice, porque tú le pides, a un criminal, que te lleve, ese libro, no, porque, la familia de él, oye, es que, disculpen, tiene una imprenta, y como tienen una imprenta, ellos imprimieron, ese libro, cuando lo imprimieron, creo que fue, el año antepasado, mentira podrida, el libro había sido impreso, en el año 2002, en Caracas, y, interrogado, por nosotros, Glenn Castellano, si su familia tenía, una imprenta, me dijo que para nada, que nunca en la vida, habían tenido una imprenta, o sea, ¿por qué mientes así? Porque, en los detalles, es donde están, las cosas más relevantes, tanto en esta materia, como en la vida, entonces, luego refiere, yo le digo, y como un criminal, un atracador de bancos, un robacarros, como Glenn Castellano, ¿verdad? Va a tener ese libro, del Sambo Andresote, ¿acaso él es que, un, un cultor, de la, de los afrodescendientes, vean entonces, lo que me dice, no, es que, aparte que, él es, su familia es dueño, de la imprenta, su tío, su tío, Marcial Rodríguez, fue el que escribió el libro, indagamos, y es falso, incluso con el propio Glenn Castellano, ese Marcial Rodríguez, no es tío de él, entonces, ¿por qué, centrarse, en detalles, que parecían, inverosímiles, obviamente, para ella, pero para nosotros, no, el libro era, la clave del libro era, ¿qué? Yo te llevo el libro, tú me lo pediste el viernes, y decirle, mira, cumplida la misión, ya, entregué a los sicarios, del tren de Aragua, a, Carlos Lanz, que van a cometer, el hecho punible, y luego, bueno, darle otros detalles, me imagino, ¿cómo uno pudiera, entender el comportamiento, de estas personas? Yo, he sido, lector de, y, y me ha interesado, se los sugiero, conocer las técnicas, de neutralización, son una serie, de métodos, que aquellos, que cometen, actos ilícitos, utilizan, temporalmente, para, neutralizar, ciertos valores, y obviamente, que es por cierto tiempo, dentro de sí mismo, que normalmente, ¿verdad?, los llevan, o le prohibirán, la realización, de tales actos, entonces, vinculados a la moral, la obligación, de cumplir la ley, entre otras cosas, porque, no es esta la primera vez, en que lamentablemente, un allegado, de una persona, que termina, convirtiéndose en víctima, aparece, como responsable, de un hecho punible, en este caso, la desaparición, de Carlos Lanz, vinculada a su esposa, este método, psicológico, para que la gente, neutralice, sus represiones interiores, cuando lo hacen, o están a punto, de hacer, algo que ellos mismos, perciben, como incorrecto, por eso es la contradicción, por eso es la evasión, por eso es el sentimiento, de culpa, cuando uno los interroga, no, a pesar de ser criminales, criminales natos, diría yo, aparecen estos, estos rasgos, y entonces, yo los, yo se los detallo, pues tiene que ver con, con los, con elementos criminalísticos, muy importantes, teóricos y prácticos, la negación, de la responsabilidad, el delincuente, va a proponer, que fue víctima, de la circunstancia, o se vio obligado, por situaciones, fuera de su control, en este caso, ellos dicen, no, es que me acosaba, y no me permitía, ser corrupta, y por eso, me harté de él, ay, oye, y esa es la, la conclusión para matarlo, en el caso de Glenn Castellano, bueno, estoy mamando, decía él, cada rato, ay, yo le decía, pero, tú conociste a un hombre, como Carlos Lang, por tres mil dólares, que te dan a ti, cinco mil, que le entregan, a los otros sicarios, tú, ya prácticamente, capitulaste tu vida, dice, bueno, a mí mismo me lo dice, bueno, pasó así, si me hubieran dado menos de tres mil dólares, me dijo él, yo lo hubiese hecho igual, la negación del daño, el delincuente insiste en que sus acciones no causan ningún daño o perjuicio, en el caso de Glenn Castellano, decía, no, bueno, yo no me imaginaba que eso iba a tener repercusión, la negación de la víctima, el delincuente cree que la víctima merecía cualquier acción que el delincuente cometió, la condena de los condenadores a los condenadores, los delincuentes mantienen que los que condenan su delito lo hacen por puro despecho, o están dirigiendo la culpa hacia ellos injustamente, imagínense, la aplicación a una mayor lealtad, el delincuente sugiere que su delito era por un bien mayor, con consecuencias a largo plazo que podrían justificar sus acciones, tales como la protección de un amigo, increíble, son técnicas postuladas en su momento por David Matza y Graham Skates, quienes crearon los siguientes métodos mediante los cuales se cree, y se justifica el por qué un delincuente termina excusándose de haber hecho, una acción depravada, como por ejemplo esta que estamos acá refiriendo. Por tal sentido, hasta este momento, tenemos detenidas a 15 personas, de las cuales 13 ya han sido imputadas y privadas de libertad, Blen Castellano, Maxiorizol Cumare, Tito Viloria, Elis Becerra, José Pinto, Eli Pinto, Zayda Suárez, Darwin Zambrano, Oliver Medina, Marjorie Acevedo, Diego Atertoa, Aliex Agil, y Abayala, Abayala Aladas, a quienes se le han imputado los delitos, por escala, obviamente, sicariato, sicariato, asociación, corrupción, concierto con contratistas, simulación de hechos punibles y encubrimiento. Obviamente, los dos detenidos que vamos a presentar en las próximas horas, los cuales pongo en reserva sus nombres, vinculados, estos dos detenidos, a los sicarios, al matador uno, en este caso conocido como Pedro Básquetbol, estamos en la búsqueda, tanto de él como de su cómplice, Jason, para cercar finalmente este círculo de investigación y estos esfuerzos están concentrados en el Estado de Aragua, obviamente deberán aportar algo, y es lo que esperamos, al igual que los que están detenidos y que tienen mayor nivel de responsabilidad, yo reconozco y lo he dicho, que hay otros que tal vez no, y es así, como toda investigación, que pudieran ser objeto de una revisión de medidas, eso lo va a determinar la investigación en marcha, pero preventivamente, los fiscales del Ministerio Público, nosotros hemos creído, y el juez también, que la privativa obedece a un hecho preventivo que nos da el camino, nos abre el camino para que la investigación continúe. Bueno, dicho ya todo esto, con la revelación más importante de la delación que ha hecho Maggi Kumare, el pasado día sábado, en una audiencia especial para ello, y que previamente no los confesara, tal como lo hizo Glenn Castellano, el 2 y 3 de julio, yo le cedo la palabra a periodistas nacionales e internacionales que se encuentran en este recinto para culminar esta rueda de prensa. Muchas gracias. Por el diario Últimas Noticias, el periodista Eligio Rojas. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Eligio. A raíz de la delación de Maggi Kumare, que fue parcialmente presentada aquí por usted y que fue ampliada ante el tribunal antiterrorista, ¿qué personas o grupos de personas salen salpicadas? Y segundo, ¿cuál fue el grado de participación de la hija e hijastra de Carlos Lang en el secuestro y posterior asesinato de este? Gracias. Bueno, sí, efectivamente, la delación de la señora Kumare confirma la participación de sicarios vinculados al tren de Aragua. Algo que ya previamente el coautor material había revelado tanto al Ministerio Público previamente en unas entrevistas como en la audiencia de delación del pasado jueves. frente al tribunal, frente al juez. Yo quiero volver a recordar que ambas delaciones se han hecho con las garantías constitucionales que establece la democracia venezolana ante un tribunal, que en este caso es el Tribunal Cuarto de Control y de Terrorismo, con la defensa respectiva en presencia de los fiscales que presentaron los elementos de convicción para no solamente hacer dicha audiencia de delación, sino de la imputación que ya conocemos. Es decir, confirma esa lamentable participación de un grupo criminal basado en el Estado de Aragua. En relación a la posible presunta participación de las personas que usted menciona vinculadas a la familia de Carlos Lanz, nosotros hemos dicho que todas las detenciones tienen un tiempo. Algunas van a culminar con una condena. no solamente en esta fase donde se ha imputado a estas personas, algunos van a ser acusados y condenados. En el caso de las jóvenes que usted menciona, nosotros hemos venido revisando los elementos producto ya del proceso posterior a la imputación y previo, obviamente, y no hay elementos que las vinculen de manera, vamos a decirlo así, directa o indirecta en el hecho. Una de ellas, Alieska, que es su hija mayor, la increpó de manera directa y le refirió, si tú, eso lo hizo en la audiencia, donde los dos se fueron imputados, él le dice, si tú tienes que ver en este hecho, asume tu responsabilidad, le dice la hija Alieska a su madre, la hijastra de Carlos Lanz, y no nos estés vinculando a nosotras en esta acción que tú has hecho, declara lo que tengas que hacer, eso lo dijo frente a testigos, Alieska, por lo tanto, yo pudiera referir a tu pregunta que dichas jóvenes hasta este momento, producto de la investigación, no tienen una vinculación que las comprometan en tan abominable crimen. Román Camacho, periodista de sucesos. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes, Román. Sabemos que hay un despliegue policial ahorita en el estado de Aragua, ya que todas las investigaciones se realizan en esa entidad, los dos nuevos detenidos que mencionó en la red de prensa, se conoce su grado de participación en este momento, hasta qué grado participaron con los sicarios, fueron cómplices o actores directos en el crimen, y por segundo, si tienen resultados las pesquisas a pesar de ante confesión de parte de relevo de prueba, si tienen los resultados de las pesquisas en el lugar del asesinato sobre los restos de Carlos Lanzo o del ADN encontrado en el sitio. Muy bien, Román, gracias. Bueno, sí, efectivamente, yo diría que la mayoría del porcentaje de las investigaciones a nivel técnico, más allá de que hemos estado en aproximadamente, incluyendo el área metropolitana de Caracas en cuatro regiones, en el Zulia, área metropolitana de Caracas, en Aragua, en Cogedes, porque tenemos que ir avanzando en base a las confesiones de los delatores, si un delator te dice que en tal o cual sitio hay una vinculación con el hecho punible de investigar en este caso la desaparición de Carlos Lanzo, ¿cuál es el deber del Ministerio Público? El deber del Ministerio Público y del órgano auxiliar es ir hacia allá, pesquisar, indagar, lograr el objetivo final, que es esclarecer definitivamente este caso y por ello pues se explica a tu pregunta la razón por la cual en este momento hay una principal atención en el Estado de Aragua. En una zona, hay un despliegue en una zona que está conecta a la cárcel de Tocorón, en concreto, se han inspeccionado galpones, estanterías, carpinterías, vamos a decir, rupestres, es decir, improvisadas, etcétera, para dentro de lo que nos ha confesado particularmente Glenn Castellano y la propia Maggi Cumare, lograr la detención de los autores materiales, los matadores definitivos de este repudiable hecho y en este sentido, por ese sentido es que se explica la detención de estas dos personas a la cual yo hice referencia, que eleva a 15 indiciados en este lamentable hecho. Por lo tanto, la identificación de ellos corresponde finalmente a su conexión directa con la banda amponil conocida como el tren de al agua, las dos personas detenidas, las cuales vamos a entrevistar, las cuales vamos a obviamente a imputar y de allí bueno, obtener la información que corresponda. Muchas gracias. Por último, Madeleine García, Telesur. Hola, buenas tardes Fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes. Quisiera saber si luego de la confesión de Mayi Kumare, ¿qué otra cosa falta para cerrar el caso? ¿Tienen esperanza de conseguir algún rastro del cuerpo pese? Que Glenn Castellano describió, bueno, cómo lo habían desaparecido. Lo otro es cómo va el rastro de la ruta de la corrupción. ¿Tienen más detalles sobre esto? Y por último, ¿por qué durante la primera fase se trató de vincular a la Fuerza Armada? No me refiero a que lo hiciera el Ministerio Público, pero sí hubo como una referencia particular a la Fuerza Armada. Gracias, Madeleine. Bueno, mira, si hemos ido detallando paso a paso, mostrando paso a paso, cómo Mayi Cumare y Tito Viloria, aquí yo quiero destacar que la participación de Tito Viloria en base a las entrevistas que le hicimos pareciera ser el asesor principalísimo de Mayi Cumare en esta tesis fallida de vincular al Estado venezolano, de indirectamente vincular a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, porque es que él fue asesor de un componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para dar cursos, para dar talleres, para contactar, para relacionarse en función de todas las investigaciones que él venía haciendo y que las fue publicando vinculadas a la guerra de cuarta generación, la inteligencia, la contrainteligencia, etc. Eso es lo que explica el por qué había ese vínculo vamos a decir en los últimos tiempos de Carlos Lan con algunos miembros de la Fuerza Armada que lo tenían vamos a decir así como asesor para este tipo de actividad. Cosa que de alguna manera de forma para mí totalmente aviesa, inmoral, Mayi Cumare quiso convertir como ¿sabes? teledirigiendo un metamensaje que desviase la tensión contra su propia persona ya cuando no podía sostener que el Mossad israelí lo extrajo ni la CIA y que luego fue entregado a paramilitares colombianos una cosa totalmente insólita bueno se explica por sí mismo o sea una incoherencia si me permite es tan descabellada como todas las que hizo inicialmente no decir dónde estaba entre ocho y media y nueve y media recurrir a la limpieza y totalmente de refracción de un local en plena en este caso el INSEE Maracay en plena pandemia y cuarentena radical mentir constantemente sobre su relación marital con Carlos Lanz encubrir a personas cuando se le interrogaba por ellas es decir en medio de toda esa línea de personalidad de encubridora de mentirosa de participante en este hecho bueno aparece ese elemento que tú mencionas bueno si yo quiero exculparme de esto y fijar la atención en otra en otra línea de investigación voy a darle a esto y empezó a darle y eso era lo que escribía en Twitter y eso era lo que decían otros de sus acompañantes sobre todo Tito Viloria esa es la razón que yo considero desviar la atención del móvil principal que era la participación de Mayi Kumare en ese hecho punible de la desaparición de Carlos Lanz ¿tú preguntas? la pregunta primera era aparte de esta con la confesión de Mayi Kumare ¿qué falta para cerrar el caso? bueno mira la confesión de Mayi Kumare ante un tribunal para los ignorantes del derecho que se la tiran que saben de todo porque son los mismos opinadores que saben de deporte de fútbol cuando hay unas olimpiadas saben de olimpiadas cuando saben viene ahorita el campeonato de fútbol de Qatar ya van a estar opinando también es lamentable ¿no? quisieron como que decir que no valía medio nada más y nada menos una delación que en base a lo que establece el artículo 40 del código orgánico procesal penal tiene la potencia de un valor probatorio indiscutible me refiero a la audiencia de delación del señor Glenn Castellano el pasado día jueves y ahora una segunda delación una segunda confesión ante un tribunal ambas no es que lo hizo en la esquina de Pajarito venía caminando y lo agarró una cámara no señores ante un fiscal ante un tribunal ante un juez con un defensor entonces tiene un valor irrefutable no es definitivo para que el caso se cierre yo lo he dicho las tan es así fíjate decíamos el miércoles el caso a pesar de toda esta confesión a pesar de todos estos detenidos las investigaciones continúan y no se descarta nuevas detenciones efectivamente lo vuelvo a repetir las investigaciones continúan a pesar de esas dos importantísimas confesiones certificadas en una audiencia de delación ante el tribunal ante el fiscal ante el defensor todavía queda un tramo por recorrer y la investigación nos llevará a terminar digamos de esclarecer todo lo que haya que esclarecer muchas gracias muchas gracias a todos ustedes muy buenas tardes y buen provecho escuchaban declaraciones del fiscal general de la república bolivariana de venezuela taret williams adkin revelaba nuevas pruebas sobre el caso de carlos náx esta y otras informaciones serán ampliadas en nuestras próximas emisiones de la república de la república de la república de la república